Aborda la inclusión de las personas sordas en la vida diaria. Las personas sordas dependen principalmente de reuniones físicas para obtener información e interactuar entre sí en lengua de señas. Las regulaciones COVID-19 han evitado la mayoría de estas interacciones sociales físicas, convirtiéndose en una barrera, dado que las personas sordas dependen principalmente de reuniones físicas para obtener información e interactuar entre sí en lengua de señas. Al haber un cambio de interacción social y virtualidad a nivel mundial, hay el riesgo que algunas personas sordas busquen aislarse. Por lo tanto, es importante que se proporcionen eventos virtuales que estimulen a socializar a las personas y se evite el aislamiento completo, y se vean privadas de sus interacciones sociales en lengua de señas, ya que muchas de las personas sordas son las únicas personas sordas en su familia y los otros miembros de la familia no dominan la lengua de señas, siendo un factor común en muchas familias. Algunas personas sordas dependen de los cuidados que les brindan otras personas para poder continuar con sus vidas. Es necesario tener un plan para garantizar que la atención continúe de forma ininterrumpida, minimizando el impacto negativo en las personas sordas que dependen de la atención, siempre mediante su lengua natural. ¿Cómo hacer que los eventos sean seguros física y virtualmente? Los gobiernos nacionales han permitido que ocurran algunos eventos durante la pandemia. Algunos de los eventos que podrían tener lugar incluyen deportes y juegos, reuniones para debatir diferentes temas, bodas, eventos religiosos, actividades al aire libre, como caminar en un parque o reunirse al aire libre en un lugar con personas sordas, etc. Si bien varios procedimientos operativos estándar, como el distanciamiento social, el uso de mascarilla facial, la desinfección con frecuencia durante el COVID-19, como prevención de este, han sido buenos. Además, la prueba frecuente de los posibles asistentes es un pase para ir de manera segura. Esto permite llevar a cabo eventos y actividades que se consideran menos riesgosas de contagio, siempre manteniendo el distanciamiento social. Con orientación adicional para los organizadores de eventos que puedan proporcionar inclusión, los eventos también pueden ser accesibles para las personas sordas, teniendo en cuenta los puntos a continuación. Primero, los organizadores de eventos físicos pueden tener en cuenta que las personas sordas requieren un espacio adecuado para poder ver claramente a los intérpretes. Estos deben enseñar de manera clara y amplia para poder dar información clara durante el evento. Dos. Mantener la distancia social es prácticamente más fácil por la naturaleza de su lengua. Sin embargo, para asegurar que la visibilidad de un intérprete de lengua de señas sea clara, los organizadores deben asegurarse que los arreglos de lugares de ubicación para los sordos durante el evento estén lo suficientemente cerca del intérprete de lengua de señas, pudiendo tener dos intérpretes de manera simultánea. Los intérpretes que trabajan en duplas deben organizar sus relevos de manera que sea fácil hacerlos sin tener que desplazarse demasiado. Se anima a las personas sordas a que permanezcan en casa y minimicen los traslados innecesarios. Por lo tanto, podrían utilizar la videoconferencia a través de Zoom, WhatsApp, Skype para comunicarse con sus compañeros si es una solución viable y fácil. Los procedimientos operativos estándar establecidos por los gobiernos para ayudar a mitigar la propagación del COVID-19 son un activo importante en la respuesta contra COVID-19. Por eso, es importante seguirlos. Las personas sordas deben estar orientadas e informadas sobre estas pautas. Sin embargo, las pautas también deben ser claras e inclusivas y captar cuestiones clave que permitan a la persona sorda disfrutar de sus derechos y al mismo tiempo ayudarlas a estar informadas y evitar contraer COVID-19. Los procedimientos operativos estándar son pautas revisables que pueden enmendarse y cambiarse para adaptarse a la situación y por lo tanto deben tenerse en cuenta y ejecutarse eficazmente. La promoción para permitir que se modifiquen dichas pautas en caso de que no se adapte a las personas sordas. Siempre en busca de satisfacer las necesidades de estas y en pro de sus derechos. ¿Cómo organizar una interacción en línea para un grupo de personas sordas? Por ejemplo, usando Zoom. 1. Encuentre un lugar con un buen internet. 2. Use la computadora portátil o una computadora de escritorio que cuente con cámara web para poder ver a muchos participantes en la pantalla. 3. Asegúrese de que el lugar en donde se encuentre esté bien iluminado y con un fondo que no distraiga. 4. Utilice la vista de galería para ver las caras de todas las personas. 5. Si está sentado, asegúrese de sentarse en el borde de una silla con la parte superior del cuerpo recta y los hombros relajados. 6. Inclinarse hacia atrás lo haría ver perezoso. Al hablar, mire al frente cuando hable para que se vea claro lo que dice. 6. La cámara web debe estar al mismo nivel de los ojos y cintura para que sus señas se vean claramente. Mire directamente a la cámara en lugar de a la pantalla. 7. En la última instancia, el marco debe cubrir todo el pecho de la persona sorda hasta al menos los codos. 8. Evite que muchas personas señen al mismo tiempo. Esperar que termine quien tiene el uso de la palabra para que otro pueda intervenir manteniendo el orden. 9. El color de su ropa debe contrastar con el color de la piel. De preferencia, de un solo color. 10. Evite estar frente a una ventana para evitar quedarse a contraluz. 10. El color de su ropa debajo DC